durante el mes de octubre se viralizó la cachetada que le dio paulina goto a elizabeth álvarez durante la grabación de una escena pues la cachetada fue demasiado fuerte ahora jorge salinas esposo de elizabeth álvarez arremete contra paulina goto y dice que le da un súper tache a su actuación además de enfatizar que paulina no es una actriz competente y aclara que lo que más le molestó es que encima de que no hizo bien su trabajo lo subió a las redes burlándose de la situación qué opinas de las palabras de jorge salinas déjanos tus comentarios y